Otro joven que tiene algo que demostrar. Tendré que empezar a pensar en poner una funeraria y dejar de hacer todo el trabajo cualificado para que otros se beneficien. Pero entonces, ¿acaso querría vestir de negro? ¿Quiere contar? ¡No, señor! ¡Vaya! ¡Feo asunto! Debí haberlo visto venir. No se puede ganar siempre.